En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos envía a preparar sus caminos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntosas vestiduras y viven en la opulencia, están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, Yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte al camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo estaba escuchando, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. ¡Qué hermoso que Cristo se detenga a ensalzar al bautista, al precursor, diciendo que no hay ningún hombre más grande que Juan entre los nacidos de mujer, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sin duda que el testimonio de Juan es tan atrayente que todos han salido a ver al desierto. Pero sin duda, Jesús advierte, no esperen opulencia, no esperen cosas grandiosas, porque los que ostentan opulencia y los poderosos están en los palacios reales. Jesús, y por cierto el bautista, su precursor, lleva un estilo de vida que no es de este mundo, que su reino y su manera de ejercer la autoridad no es como las de este mundo. Pidamos que también nosotros sepamos preparar los caminos para Dios con una vida sencilla y coherente, con una vida que por sí misma sea una señal de que estamos ya tras los pasos de Jesús, especialmente en este adviento, preparando los caminos para Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.